Echame un trago de luna, mi boca en penumbras te sale encontrar Que de entre la luz del poniente me brillan los huesos y rompo a cantar Ya llame con vino y pintura, no importa más nada, hoy vine a curar Cantemos fuerte sabiendo que nadie esperaba, sigamos acá Me simbra el alma, hondo chilear, si el pecho me entró Si el pecho me entró a golpear Suelto a mi niño y a mi animal Oigo el aullido llamado de libertad Me lame las heridas, la bulla y la alca la vida Parece que olvidamos la realidad suspendida Me está brotando del plexo un cristal de amatista lo siento nacer Se abre paso conforme veo a mi gente reverdecer De nada sirve comadre darle espalda a todos solito a encarar Que se venga el fin del mundo rodeado de amigos lo pienso aguantar Arde en el fondo del paladar Un sol que alumbra Un sol que alumbra Suelto a mi niño y a mi animal Oigo el aullido llamado de libertad Crece tu nombre adentro mío Última noche del carnaval Todas las voces se van contigo Entre más sal el sol Más siento el frío Más siento el frío Más siento el frío Adelante Ardelante Oigan Te rió A En Meto los pies al agua Lleva mi vida al río Como desesperado Me voy conmigo Me voy conmigo Curso lento del agua Me entrego a mi destino Hoja seca de un sauce Mi fiel navío Mi fiel navío Veo el sol naufragar El agua me está robando Y yo cantando Y yo cantando Montada en mi hojarasca No puedo ir contra el río Legislándome el agua Yo no soy mío Yo no soy mío Voy desapercibido Mi canto gota de agua Y más pequeño que el sueño Hoy de las mojarras De las mojarras Veo el sol naufragar El agua me está robando Y yo cantando Y yo cantando Cierro ojos y oídos Nada queda del río No hay nadie en las orillas Será que existo Será que existo Será que existo En este momento mismo Mientras el mundo sangra Acá no pasa nada Solo el agua Solo el agua Y veo el sol naufragar El agua me está robando Y yo cantando Y yo cantando Veo el sol naufragar El mundo se viene abajo Y yo cantando 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y júnenos mucho